Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí, a mí más, me iré saúdame Mátame a mí